Ahora está en línea Graciela Camaño, ella es legisladora por el Frente Renovador y también quería aportar su mirada con respecto a lo que había dicho la Presidenta Cristina el día de ayer. Camaño, muy buenos días, aquí la saluda Diego Leuco en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, lamento la confusión de nombre, me confundí con la fiscal. Cristina Camaño no quería ofender. No, 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 no te hagas problema porque a mí no me afecta para nada. Lo sé, pero debe ser una confusión que ocurre a menudo y no quería dejar de... En realidad la confusión de nombre siempre se da con Graciela Ocaña porque tenemos cacofonía. Claro, también es cierto. Pero, bueno. También es cierto. ¿Usted consideraba, diputada, que la Presidenta no podía hacer el tipo de apreciaciones que estaba haciendo justamente porque ella era una imputada por el fiscal? No, lo que yo planteo es que esta actuación que vimos está puesta en escena en el día de ayer. Esa vestimenta blanca que es significativa de pureza. Sentarse en una silla de ruedas, ¿no? Algo que es increíble en virtud del tipo de elección que tiene. Y plantearse, digamos, como en un discurso que pretendió ser presidencial. No nos tiene que hacer olvidar o no nos tiene que sacar del eje de la cuestión. Y el eje de la cuestión es que quien estaba hablando precisamente es una persona que ha sido acusada por el fiscal Nisman y que tiene que defenderse en una causa. Hay una causa que la tiene el juez Lijos, creo, en la cual Cristina Kirchner está acusada junto con el canciller precisamente por el fiscal Nisman que murió el día anterior a venir al Congreso de la Nación a aportar no solamente lo que está escrito porque la gran discusión, recuerde usted, que era si la reunión era secreta o era abierta a vida cuenta de las pruebas que él tenía para traer, incluso él manifiesta en el programa que había unas cuestiones que él tenía en su propia cabeza respecto de por dónde salir de la causa AMIA. Quien intentó demostrar coraje en las palabras en el día de ayer, en realidad es un coraje que no está vinculado a la defensa de los intereses de todos los argentinos, es un coraje que tendrá que tener ella para defenderse de las causas que tiene. La Presidente es una persona que va a concluir su mandato, además de otros funcionarios, con muchas causas, algunas de ellas inexplicablemente cerradas en donde no supo explicar su patrimonio y otras abierta. Entonces hay que tener mucha tranquilidad por estos días y yo sé que es difícil porque la gente tiene miedo, hay un temor, hay estupor, hay mucha bronca, pero todo esto tenemos que tener la capacidad de ponerlo en algún lugar que nos favorezca a todos y que nos haga esperar pacientemente el pronunciamiento del pueblo en el mes de agosto. El tema que plantea la Presidente de la reforma de la SIDE, hay proyectos varios, mire, Massa tiene un proyecto que presentó este año para modificar la SIDE y poner la SIDE a disposición de la investigación de los delitos que asolan a la sociedad. De Narváez tiene otro proyecto, el diputado Asef tiene otro proyecto, nuestro bloque, y en otros bloques que participan en la Cámara. Ahora, venir a insultar la inteligencia de todos los argentinos, poniéndolos en manos de una procuradora que ha nombrado de manera perentoria y que hasta aquí, por los pronunciamientos que tiene la justicia, hasta de manera ilegal, fiscales para atender, y lo pongo entre comillas, las causas que preocupan al kirchnerismo en la justicia, me parece que todo es realmente ofensivo. ¿Tamaño? Sí. ¿Qué tal? Sobre la denuncia puntual de la Presidenta, ella ya la descalificó diciendo que cualquier abogado que la lea se da cuenta que es en tele. Usted que es abogada y además legisladora, ¿qué opina al respecto? O sea, se está defendiendo ella. Lo que pasa es que ella tiene que decir eso, porque nadie está obligado a declarar en su contra. Lo que pasa es que sentarse en una cadena oficial a descenderse en una causa habla del nivel de pauperización institucional que tenemos. La Presidente cuando dice eso, lo dice en su condición de acusada en la causa, pero esgrimiendo toda la, digamos, la producción como Presidente de la Nación. Ayer la Presidente actuó el papel, lamentablemente debemos decir que actuó el papel de Presidente. La denuncia de Nismas, ¿a usted qué le parece? No se trata de lo que me parezca a mí, se trata de lo que el juez determine que tendrán que ser todas las pruebas que se tendrán que seguir elaborando a los efectos de sustanciar la acusación y de que el juez determine efectivamente qué sucede con el memorándum de entendimiento. A mí, cuando me tocó tratar el memorándum de entendimiento en mi condición de legisladora, no tuve ninguna duda respecto, primero, a la inconstitucionalidad del memorándum y, segundo, a la falta de explicaciones lógicas coherentes por parte del Poder Ejecutivo para la firma de ese memorándum que vino a contradecir todo lo que hasta aquí la Argentina, a través de su gobierno, tomó como estrategia para la causa AMIA. Entonces, sin dudas hubo un cambio que no tuvo explicación y fue lo que motivó que muchos opositores, todos, votáramos en contra. No se olvide que este memorándum se votó trayendo de las funciones a quien era en ese momento ministro en Chubut, el señor Elychev, y a una funcionaria de la provincia de Tucumán, que habían enviado la renuncia como diputados y que como no se había reunido la Cámara, no había tratado la renuncia. Entonces retiraron la denuncia y se sentaron en el Congreso a hacerle el número al oficialismo porque estaba muy ajustado con el número. O sea, el memorándum fue una estrategia que no formó parte de una cuestión de Estado. Fue un memorándum firmado solo por el gobierno. Cuando la Presidente ayer habla, aprobado por el Congreso. Mire, las leyes pueden ser legales, pero son ilegítimas desde el punto de vista político y jurídico. Porque no solamente tuvo la reprobación el memorándum de todo el arco opositor, sino que cuando se lo presentó en la justicia, la justicia decidió que era inconstitucional. Y en dos instancias, además. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, yo creo que ayer tuvimos la actuación, la muy buena actuación, la Presidenta sin duda conserva su belleza, de alguien que está acusado y que está defendiéndose. Y lo lamentable es que se involucra en la causa de una manera poco decorosa, porque hay acciones que tienen que llevar adelante, tanto fiscales como jueces, que no deben ser dictados por, vuelvo a reiterar, la persona que está siendo acusada por haber firmado el memorándum. O sea, la Presidente debería dejar para que los argentinos tengamos un poquito de tranquilidad y paz ante un hecho tan conmocionante como el que ha ocurrido con la muerte del fiscal y las circunstancias que rodearon la muerte, porque también hay que visualizar y no perder el eje de las circunstancias que rodearon la muerte del fiscal, dejar que se trabaje tranquilo, ¿no? Por supuesto, que es algo que ayer la Presidenta no hizo. Gracias por el llamado, Graciela, ¿eh? Otra cuestión que le quiero, si me permite, mencionar... Sí, justo está hablando Mauricio Macri, por eso queríamos ir a aquel lado, pero por supuesto, cierre la idea. No, está vinculada al valor probatorio de las escuchas a partir de esta decisión que aparentemente quieren tomar de poner las escuchas en manos de la Procuración. Me parece que ahí hay un punto muy débil desde el punto de vista jurídico que tendrá que observarse. Absolutamente de acuerdo con esto último. También lo mencionábamos al comienzo del programa. Gracias, diputada, ¿eh? Adiós. Hasta luego, era la diputada nacional Graciela Camaño por el Frente Renovador, dando también su opinión y su consideración sobre el discurso de la Presidenta de ayer.